No, lo mío es como una maquinilla Es una maquinilla de nariz Tiene como una puntita y te la metes en la nariz y ya está Y haces así chiqui 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 Me cuesta 120 pagos ¿Qué hay? A ver Una cara de gilipollas Me cago con... Qué puto gilipollas Es que, es que, es que, tío, voy con mi buena fe, tío Una puta, tío, de verdad Tío, cambiad la puta canción Cambiad la puta canción ya alguna vez, joder Ya no hace gracia Es que no aprende Yo confío en vosotros, tío Y mira, siempre igual Con la mierda de la canción del PPK este Con el pelo rojo, coño Madre, que me parió No falla Cualquier mierda, el PPK este, tío ¿Qué es esto? Mira el gear de esta década de Miguel Que se ha colocado primero Del mundo en overall Last love de Mainhan Sí, sí Depende de la will Si llevas labor La que dices tú El tío este lo explica Pero está en inglés No me lo puedo creer, tío O sea, no me lo puedo creer Vaya gilipollas, tío Vaya pedazo de gilipollas, tío Me lo he tragado con panazas, eh Me lo he tragado con panazas, tío Ay, Dios mío, de verdad Pásame el trailer Lo vemos ahora Pásamelo, pásamelo ¿Qué es esto, tío? 25 unas con la vaca guarra ¿Qué cojones, tío? Vamos a ver esto Vamos a ver esto Pero ¿por qué me hacéis esto, tío? Iba hasta parar la música, tío Y he parado hasta la puta música Para verlo y para escucharlo, tío Y me pasas esto Eres tonto ¿Por qué me pasas esto? Prefiero jugar pre-sombras Con un mago o con un rogue Te lo juro, eh En plan arenas más rápidas Pero ya más divertido para ver, ¿sabes? Hace tiempo que no me paso por el stream Pero para decir si comento algún error en esta arena ¿Pero qué debes? Pero es que no sé quién me está hablando, tío ¿Quién me está hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Ha sacado Jordi Guardi una colonia? ¿Vuela bien o qué? Descubre Olvidona Olvidona es la nueva fragancia Concebida para dominarlas a todas Un intenso poder de frescura Mentolada estalla con la elegante lavanda Un eau de parfum Que despierta los sentidos La energía convertida en líquido El vigoroso pomelo Y el ajenjo Contrastan con las notas En otras más ricas y masculinas Del patchouli y el ciprés Un final ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta mierda? ¿Cuánto cuesta esto, tío? ¿Es tonto? ¿Qué es este, tío? Joder, tío O sea, no puede ser gente Por favor Vaya, puta tela, tío ¿Por qué siempre está el puto PPG este, tío? El ricas de este Joder, me ha retrasado de mierda, tío Joder, me ha retrasado de mierda, tío Joder, me ha retrasado de mierda, tío Joder, me ha retrasado de mierda No Father Voz Joder, me ha retrasado de mierda, tío Yo soy moto Joder, me ha retrasado de mierda, tío